En ningún momento estoy apoyando a una persona que haya cometido algún del... Lo único que di... El actor y conductor de Televisa, Arat de la Torre, sigue metido en un tremendo contratiempo, ya que está siendo señalado legalmente por un ex empleado. Al parecer fue un despido injustificado, lo que hizo que el chofer del actor no se quisiera quedar con los brazos cruzados. A través de una pequeña entrevista con la revista TV Notas, José Salazar declaró que ya emprendió un proceso legal en contra del actor. José Salazar trabajó como chofer de Arat por más de un año. Él le dijo a la Junta de Conciliación y Arbitraje que el famoso era una persona sumamente maleducada y prepotente, sobre todo cuando le decía que algo no estaba bien con su trabajo. Todo el tiempo se la pasaba regañándolo, como si fuera su papá. Como podemos recordarlo, hace muy poco Arat de la Torre tuvo tremendo contratiempo, al de reconocer sus opiniones acerca de los voladores de Papantla. Ahora, el ex empleado del conductor de hoy dio a conocer que no solamente él desempeñaba labores como chofer, sino que también le hacía los mandados y hasta casi casi era su mecánico. Por si esto no fuera suficiente, esta persona comentó que hasta le hacía trabajos en casa, de plomería y electricidad, cosa que por supuesto, Arat nunca le dijo que iba a hacer desde un principio. En esta entrevista, el ex trabajador de Arat de la Torre comentó, Yo le hacía trabajos de electricidad, plomería, le hacía citas con proveedores y citas para su arreglo personal. Llegó el momento que no tuvieron personal de servicio y a mí me tocó hacerles de cocinar, hacer la limpieza de la casa y todo. José platicó que para febrero del 2019, él comenzó a trabajar con Arat de la Torre. En noviembre de ese año, sin ninguna explicación, el actor lo despidió. Vale la pena mencionar que no le otorgó liquidación alguna. E incluso comentó que Arat le dio fuertes advertencias. Como era de esperarse, Arat de la Torre no ha mencionado absolutamente nada. El ex empleado aseguró que el actor es una persona sumamente mal educada, presumida y muy prepotente. Al parecer no llevaban ni una sola semana de estar trabajando juntos, cuando Arat lo empezó a tratar muy, muy mal y hasta se reía en su cara de él. En esta entrevista, él también comentó. Lo que pasa es que el 22 de febrero, el señor Arat me contrató como chofer de su familia. Posteriormente, me asignó como chofer asistente de su esposa. Sin embargo, de buenas a primeras, me corrió sin ninguna explicación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.